¡Elena! 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 ¿Cómo estás? Me encuentro muy bien. Estaba muy preocupada por ti. Tuviste muchos problemas en el camino, ¿verdad? Está bien, tía. Fue toda una aventura, pero tuve mucha suerte de que Zona llegara a tiempo. Te has puesto muy hermosa, mi querida Puchiqui. Pasaste la mitad de tu vida convirtiéndolo en una persona de éxito. Y ahora vas a pasar la otra mitad esperando que regrese. Solo existe una solución para que llegue a casa temprano. ¿Cuál es? Tan sencillo como casarlo. Con una nuera viviendo aquí verás como llega siempre antes de las cinco. Radarani, ¿por qué sigues insistiendo sobre el matrimonio de mi hijo? Ya te lo había dicho. ¿Sabes qué, ma? Mis amigos están haciendo el examen de admisión. Todos ellos tendrán un futuro. Hijo, seguramente tus amigos tienen padres ricos. Un vaso de jugo está bien. Señor, ¿quiere más café? Sí. Siéntate. Señor Dixit, también podemos conversar de pie. ¿Por qué? Es decir, estoy bien. Los colores del amor. Mamá, ¿dónde está el paquete de pan? Tampoco puedo abrir esta botella. Ay, ¿cuándo aprenderás a hacer las cosas, Aura? Sosten esto. ¿Má? Hermano, papá, Didi. ¡Miren quién está aquí! ¡Tantararán! ¡Elena! 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 ¿Cómo estás? Me encuentro muy bien. Estaba muy preocupada por ti. Tuviste muchos problemas en el camino, ¿verdad? Está bien, tía. Fue toda una aventura. Pero tuve mucha suerte de que son a llegar a tiempo. Te has puesto muy hermosa, mi querida Puchiqui. Tío, por favor. Ya ni mi madre me dice así. Pero yo lo haré. Después de todo, alguien debe recordártelo. ¡Abuela! Abuelo, qué gusto. Dile a tu hijo que no se dirija a mí con ese nombre. Bijoy, a Puchiqui no le digas Puchiqui, ¿de acuerdo? A Puchiqui nadie le llamará Puchiqui. ¡Saura! ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Intenté hacer dieta a tus espaldas, pero no bajé ni un kilo. Por cierto, dime ahora cuál es tu trabajo. Hoy en día estoy... Vente ropa interior. ¡Mamá! Vamos a nuestra habitación antes de que me haga enojar más. Andando. Siempre me molesta. Qué bueno que hayas venido en este momento. Incluso Zona está libre. Pueden divertirse mucho juntas. ¡Ay, estoy tan feliz! Ella es libre por primera vez en su vida. No importa si son vacaciones de verano u otras vacaciones. Todo lo que haces es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Zona, ¿por qué no la llevas a tu habitación? Debe estar cansada. Te voy a preparar algo de comer. ¿Qué tal algo dulce? Ya vengo. Zona, olvidé decirte, pero el señor Deb llamó tres veces. Vamos, te mostraré tu habitación. Equipaje, por favor. Sí. Oh, Dios. Se me olvidó por completo que hoy nos íbamos a ver. Ya son las nueve y media. Nos reuniríamos a las cinco. ¿Pero por qué llamó al teléfono fijo? Dios mío. Ocho llamadas. Dios. ¿Qué podría ser? Supongo que ya debió haberse ido. Pero por si acaso. Ishwari. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves tan molesta? Deb todavía no llega y me preocupa. Por favor. Seguramente debe estar trabajando en la oficina. El pobre chico trabaja todo el tiempo. Trabaja tanto que, después de todo, ni siquiera tiene tiempo para respirar. No está en la oficina. Fue a una reunión importante. ¿Con quién pudo verse hasta ahora? Es tarde para reunirse. ¿Cómo saberlo? Ni siquiera sé si ha comido o no. Ishwari. Pasaste la mitad de tu vida convirtiéndolo en una persona de éxito. ¿Y ahora vas a pasar la otra mitad esperando que regrese? Solo existe una solución para que llegue a casa temprano. ¿Cuál es? Tan sencillo como casarlo. Con una nuera viviendo aquí, verás cómo llega siempre antes de las cinco. Radarani. ¿Por qué sigues insistiendo sobre el matrimonio de mi hijo? Ya te lo había dicho. Dev todavía es muy joven para esas cosas. Ishwari. Yo también te lo había dicho. Un hijo siempre seguirá siendo un niño para su madre. Independientemente de la edad. Haz algo para que llegue temprano a casa. No puede ser. Soy tan estúpida. No soy ninguna reina para que alguien me espere todo el día. Y eso incluye al señor Dev. Nunca. ¿Señor Dixit? Son las diez y aún está esperándome. ¿Señor Dixit? ¿Tuvo alguna otra reunión? ¿Qué hace aquí tan tarde? Yo te estoy esperando. Toma asiento. ¿Tú no te vas a sentar? Sí, claro. ¿No estás molesto conmigo? Señorita, su agua. ¿Te gustaría tomar algo? No, nada, gracias. Te ves muy agotada. Debiste haber tenido un día agotador. Toma algo. Un vaso de jugo está bien. Señor, ¿quiere más café? Sí. Siéntate. Señor Dixit, ¿también podemos conversar de pie? ¿Por qué? Es decir, ¿estoy bien? Ah, creo que llevas mucho tiempo aquí. Porque te preguntaron si querías más café, así que obviamente debiste haber tomado mucho. Inclusive creo que tu espalda debe estar molestándote por estar en ese sillón. No, no, estoy bien. La verdad es que llegué tarde porque mi prima Elena llegó de Calcuta y tuvo que ir por allá porque se había perdido en el camino. Está bien, la explicación no es necesaria. Pero, señor Dixit, ¿por qué no hay necesidad de una explicación? Me ha estado esperando horas. Supuse que algo pasaba porque me quedaba en espera. Eso fue porque Elena estaba perdida y yo la llamaba continuamente para poder encontrarla. Relájate. Pero, señor Dixit, ¿cómo voy a relajarme? Una persona se relaja cuando todo es normal, pero contigo nada es normal. Seguramente hoy sufriste pérdidas por la cancelación de tus reuniones y... Está bien, era importante evitar las pérdidas en las que estaban corriendo. Por eso te esperé durante tanto tiempo. Ayer hablé con el Dr. Sina y de acuerdo con él ha habido una mejora milagrosa en la condición de mi madre. Eso es genial. Ahora tu madre tomará menos medicamentos, pero tendrá que seguir la tabla de la dieta correctamente. Por cierto, me... habías dicho que querías que nos viéramos. Señorita Bosch, yo... quería agradecerte lo que has hecho personalmente. Muchas gracias. Ahora me estás avergonzando, señor Dixit. Yo solo hacía mi trabajo, es todo. Por todo lo que tuviste que pasar en la casa, me disculpo. Ya hablé con mi madre y también hablaré con mi tía. De hecho, mi madre se siente muy avergonzada por su mal comportamiento hacia ti. Por eso... creo que deberías volver. ¿Te tomaste un día entero solo para decirme algo tan sencillo? Puede entender lo mucho que debiste perder hoy. Solo piensa en la pérdida en la que incurrirá mi madre si no vuelves. Solamente tú puedes cuidar de la salud de mi madre. Es una prioridad para mí. Lo necesito. Por favor, vuelve. ¿Jugo? ¿Podrías llegar temprano mañana? Tengo mucho trabajo. Señor Dixit, aún no he aceptado regresar. ¿Ahora puedo decir lo que vengo a decir? Eres muy persistente. Tu actitud es preputente. Y puedes llegar a ser muy arrogante. Señor Dixit, eres una persona imposible. Señor Dixit. Señor Dixit. Señor Dixit. Señor Dixit. A continuación. A continuación. ¿Él te esperó durante cinco horas? Sí. Un chico jamás espera por cinco horas ni cuando tiene una cita. ¿Entonces esperó tanto tiempo para una reunión? Aquí hay gato encerrado, Zona. O encerrado. Aquí hay Ma'ischity. 7 ¿Sabes qué, ma? Mis amigos están haciendo el examen de admisión. Todos ellos tendrán un futuro. Hijo, seguramente tus amigos tienen padres ricos, al igual, al igual que tu primo. Pero el hecho es que tus padres ni siquiera tienen un lugar donde vivir. ¿Qué quieres que hagamos? Por favor, hijo, ¿cómo quieres que juntemos tanto? ¿Por qué te molestas tanto, mamá? Está bien, olvídate de ese curso, no me voy a inscribir. Un amigo trabaja como vendedor, mamá. Terminaré igual que él. No ganaré mucho. Pero como sea, si no me inscribo en ese curso, ¿de qué me serviré estudiar? No me servirá. Pero tú no te angusties, ma. Hijo, ¿qué hacemos? Rada, Vicky tienes razón. No tienes nada por qué preocuparte. Cuando el hermano mayor de Vicky está para ayudarlos. Ahora ya no te preocupes, se lo diré a Deb mañana. Vicky, ¿cuánto será de las cuotas? ¿Y cuánto dinero necesitarás para inscribirte? Hijo, eres mi último recurso. Eres como un ángel para mí. Eres como una encarnación de Dios. ¿No me dirás a dónde fuiste? ¿Fuiste a ver a tu novio? Ya cállate. ¿No piensas en nada más que no sean chicos? Ah, la verdad es que no. Entonces, ¿cómo te fue en tu cita? Fue una reunión, no una cita. Ah. Reunión. Ajá. Con mi jefe. ¿Sabes lo que pasó? Se suponía que lo vería a las 5. Pero olvidé avisarle que llegaría tarde porque estaba ocupada buscándote. ¿Entonces? Pensé que se habría ido, pero me esperó. Él me esperó tomando café hasta después de las 10 de la noche. ¿Él te esperó durante 5 horas? Ajá. Un chico jamás espera por 5 horas ni cuando tiene una cita. ¿5 horas esperando a que llegaras? Aquí hay gato encerrado, Zona. Cierra la boca. No sabes nada. No tienes ni idea de lo que se trata. El señor Dixit se preocupa por su madre. Él se encarga de ella. Y él quiere que continúe con el trabajo. Eso es lo que pasa. Entonces, de esa manera, ¿crees que no está interesado en ti? En lo absoluto. ¿Y tú lo estás? Claro que no. En lo absoluto. La chica hizo una pausa. Eso significa que hay algo más. Mira. Ahí está. ¿Qué? Tú brillas. Tu cara brilla cada vez que dice su nombre. Es el reflejo. Tú brillas. Cállate. No es nada de eso. ¿Qué tiene? Lo mandaste a volar, Zona. Él debe estar desconsolado. Ah... En realidad... su madre me necesita y decidí continuar... con el trabajo en su casa. ¡No! Se suponía que pasaríamos tiempo juntas. Lo siento. La verdad, ¿vuelves al trabajo por su madre o por él? Elena, ven a cenar. Sí, tía, ya voy. Ya vengo. ¿Bunty? Señora, terminé los preparativos para el desayuno de mañana. Lo hice como se encuentra en la... re... receta. Sí, exactamente. Solo que... no recuerdo una cosa. ¿Cuánta sal usaba la doctora? Es que... eso... no, no puedo... Kichu, no te preocupes por eso. Mañana vendrá la nutrióloga y te dirá cuántos ingredientes agregar. Kichu, no te preocupes por eso. Dev dijo que él hablaría con ella. Ya... ya veo. Si Dev me lo dijo, es porque así será. ¿Cómo estás? Kichu. Sí, iré por agua. Ahora vengo. Ella debe estar muy molesta. Mañana le ofreceré disculpas. Ishwari, ¿por qué vas a disculparte con ella? ¿Por qué te humillarías? Disculpándote con ella. Rada. Una madre se inclina para recoger a su hijo. ¿Tú crees que eso es degradante? No me disculparé para resolver lo que está mal o bien. Me disculparé. Porque creo... que las relaciones son más importantes que las relaciones son más importantes que el ego. Para ella el dinero es lo más importante. Por eso es desvergonzada y regresa incluso después de tanta humillación. Tía, eso significa que estás aceptando que humillaste a la doctora Bosch. No, querido Dev. No es eso. Pero sí fue humillada. Está bien, tía. Pero tenlo en cuenta. Sabes que la salud de mamá es muy importante para mí. Y la salud de mamá mejoró desde que la doctora Bosch está aquí. Es por eso que debes recordar que la doctora Bosch es un médico, no una sirvienta. Pero, hijo, ella valora más el dinero. Ella pudo dejar el trabajo si lo estuviera haciendo por dinero. Y yo habría hecho lo necesario para que se quedara. Así que, por favor, tía, no me hagas sentir mal insultándola. Hijo, no tienes de qué preocuparte. Ofreceré disculpas en su nombre. Hermano, tú no debes disculparte. No cometiste ningún error. Señor, nosotros lo compartimos todo. Lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La doctora debe atenderte porque tu salud es más importante que el ego de una persona. Por favor, esposa, no impongas tus derechos en la casa de uno. Oye, tío, esta casa y nosotros somos tu familia. Lo que acabo de decir es que no se debe cometer ningún error que pueda alterar de alguna manera la salud de mi madre. Ni sabiéndolo o sin saberlo. ¡Joy, no puedo hablar contigo! La familia del novio está aquí. ¿Cómo quieres que hable contigo? Adiós. ¿Me vas a explicar o tendré que preguntarte? Por favor, ¿qué otra cosa decía? ¡Joy es demasiado! Vine desde Calcuta, pero él todavía quiere tener una relación conmigo. Además, las relaciones a larga distancia no funcionan. ¿Cuándo se ha visto que esas relaciones funcionen? ¿Y no crees que lo vas a extrañar? No. Pero olvídate de mí y háblame de ti. ¿Ya encontraste a alguien? Por favor, no digas que no. Eres mi hermana. ¿Y todavía soltera? No. ¿Recuerdas cuando solíamos hacer un plan sobre las vacaciones? Y tú decías, tengo tiempo libre, voy a estudiar. ¿Y qué? ¿Qué? Los nerds como tú no tienen novios, pero ¿cómo olvidar lo que tengo? Tengo una gran familia, tengo un buen trabajo. Quizá no todos lo entienden. Señor Devdixit. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué hermosos ojos! ¡Qué personalidad! ¡Es tan guapo! Alguien se tomó el tiempo de escribir un artículo. También léelo. No es solo la foto. ¿A quién le importa? Es tan sensual. Debe ser muy agradable. Es muy confuso y una persona misteriosa. Es muy difícil tratar de entenderlo. Pues lo entenderás después. Primero míralo, Zona. Sí que es lindo. Piénsalo, Zona. Quizá él es el hombre que has estado esperando todos estos años. Él es el amor de tu vida. ¡Cállate! Él es mi jefe, nada más. ¿Estás segura de que no te interesa? De acuerdo. Entonces haz algo. Tú busca la manera de presentármelo. Pensaré que estás interesada en él si no lo haces. Pero no es así. ¿No es cierto? Zona. Zona. ¡Ay, qué lindo es! Debo leer este artículo. A continuación... Aquí están los informes de mamá. En realidad todo está bajo control. Pues no todo. Oh. Por favor, dime qué pasa. No puedo decírtelo. Por favor, dime si algo no está bien. Dímelo. Yo. Los colores del amor. Y si te gusta esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Uy, lo siento. Listo. Habla. Le faltó un botón. Ahora habla. Yo vine... por los informes de tu madre. ¿Viniste por los informes de mamá? Haré una dieta de acuerdo con eso. Está bien. Por favor, entra. Mira. Aquí están los informes de mamá. Todo está bajo control. Pues no todo. ¿Qué? El nivel del colesterol sigue siendo alto. ¿Pero cómo? Todo parece bajo control. Por favor, dime qué tiene. No puedo decírtelo. ¿No puedes decirme? Todo parece normal. Por favor, dime si algo no está bien. Dímelo. Yo... ¿Ah? Yo... Revisaré los informes y se lo diré. A veces todo parece estar bien en la superficie, pero en el fondo se están causando estragos. Ah. No puedo creerlo. No puse. No puedo creerlo. Es torna. No hay mucho kabas de imperme targets. No puedo creerlo. Y no po Fedones.